Bueno, me encuentro aquí con unos amigos de Checoslovaquia, Tom, Mark, Kazajastán, haciendo el tour de whisky, estamos aquí en whisky tour, en el pub que se llama Albana. Entonces nos están sirviendo cuatro, cuatro copitas de whisky, vamos a empezar a hacer el recorrido de whisky, a ver cómo terminamos. Bueno, tengo, tengo un whisky 21. Cuando vas a probar el siguiente whisky, hay que ponerse un poco de agua. Y encuadarse, para el siguiente. Venga. El siguiente es un whisky Highland, de la parte alta de Escocia. Es un whisky 18, 43 grados. Bueno, mejor que otro. Bueno. El siguiente tengo un whisky, de la parte baja de Escocia. Es un whisky de 54.2 grados de alcohol. ¿Eso es más fuerte? No, sí. Huele fuerte. Huele fuerte. No. Este, ese es de aquí. ¿Eso es? Sí, sí, es igual. Este es un whisky. Está bien. Este es un whisky. Este es un whisky, de la parte baja de Escocia. Es muy fuerte. Tiene 55 grados de alcohol. Huele fuerte. Está sabroso, bueno, está bueno. Y el último es un poco también de las partes altas, no es de Moki, no es ahumado, tiene 46 grados de alcohol, huele bien, es un poco dulce este. Bueno, no está tan suave, pero huele bien. Y así termina mi experiencia con un whisky, de cuatro whisky con agua. Muy duro.